Se viene el duetito con nuestro compa Dardo Sánchez hasta que se nos hizo mi compa Muchas gracias y que suene la extracción mi compa Yair A lo que yo le canto se merece este corrido Muy servicial con la gente, es amigo del amigo Persona fina y directa, es lo que lo ha distinguido Pa' no hacer muy largo el cuento, por Dandiel es conocido Por San Alona se mira, varios caros deportivos Los aparatos le sobran, pa' lo que soñó de niño Una superonalcito, la que siempre lo acompaña El chavalo no es de pleito, pero tampoco se raca Saludos para mi padre, siempre estaré agradecido Mi mentor en esta vida, para seguir el camino Al respaldo del puñado, y también de mi compadre CR7 por apodo, somos de la misma sangre Tiene impacto mi presencia, cuando me miran llegar Soy un tandy con la dama, pues yo me hace comportar Ese toque de elegancia, no a cualquiera se le da Y el trato como un tandy, me lo he sabido ganar Hermano como te extraño, que me fuiste en el camino Dejaste un vacío grande, para tus seres queridos Donde quiera que te encuentres, se que nos estas cuidando Hlelo aquí en la tierra, se le sigue recordando La envidia en estos días, es algo que esta muy fuerte Que si de donde ha sacado, lo que ahora el hombre tiene Trabajando desde morro, aprendí a hacer billetes Sigo siendo el mismo de antes, pero con gustos diferentes En tus fiestas amenizan, los artistas del momento Un rolet seriamantado, es el que a mi me marca el tiempo Son la roca o ferragamo, Louis Vuitton algo discreto Así es la dandimanía, y seguimos en ascenso Quedó el corredazo del dandy Vierro 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 Vierro